¿Qué es la presentación del marco lógico? ¿Qué es la presentación del marco lógico? La pregunta fundamental es, ¿cómo es lo lógico del marco lógico? No, no la van a hacer al final, porque ya lo estoy haciendo al principio, pero la pueden reforzar. Entonces, hay dos perspectivas que se van a presentar. La primera es visible en el proyecto, la va a presentar Paola. La segunda está oculta y no la voy a presentar yo, solamente la voy a indicar, porque cuando hablamos de lógica, referimos a que hay una estructura de razonamiento de base. Y por eso se habla de varias lógicas, porque hay varias estructuras de razonamiento. La presentación va a ir a señalar los componentes de las estructuras que confluyen en esta organización. Poco vamos a señalar de las características de razonamiento que subyacen a esas estructuras. Es un buen ejercicio de investigación, es un buen ejercicio analítico y solamente vamos a señalar que aquí hay de base varias estructuras de razonamiento y que esas van a estar latentes todo el tiempo. Vamos a iniciar, el sistema del taller tiene tres componentes. El primer componente es la presentación en PowerPoint, en el que tratamos de destacar elementos esenciales de lo que se ha denominado categoría marcológico en los proyectos Erasmus. Es muy importante señalarlo, categoría marcológico en los proyectos Erasmus. Y también venía, bueno, eso lo va a decir Paola. El segundo elemento del taller es una guía, siguiendo el buen ejemplo de Emanuel, que vamos a dejar instalada en la plataforma. Es una guía que sería un punto de partida para consultas. Creemos que no es exhaustiva porque esto no hay, digamos que lo que se diría una teoría de marcológico para proyectos Erasmus, pero es importante que elementos de aprendizaje que vamos consolidando y que puedan servir tanto a los grupos para hacer las revisiones, el uso adecuado del marcológico, como para la creación de otros proyectos. Entonces, estos aprendizajes los vamos a ir colgando en la plataforma, entonces estará la versión 1 de este proceso. Y el tercer componente del taller es un documento en papel que imprimí recuperando las matrices lógicas de cada paquete de trabajo. Entonces, a cada coordinador de paquete de trabajo le voy a entregar, si esperábamos hacer taller, pero no sabemos si el tiempo nos alcanza. Si el tiempo nos alcanza, se reunirían por paquete de trabajo para, sobre este documento que también está en Word y también va a ser colgado, irá haciendo unas revisiones de acuerdo a lo que vamos a mirar, porque aquí está lo que… En estas matrices que se extraen de la matriz global del marcológico que está en la memoria técnica, están puestos elementos profundos que están orientando en este momento las acciones de los paquetes. Ayer los coordinadores de paquetes presentaban riesgos, de ahí tomaron esta información. Entonces, estos son los tres componentes del taller y voy a dar entonces la palabra a Paola. Bueno, yo intento así el micrófono, si es posible. ¿Me escuchan o no? No, no, es que no, me duele escuchar mi voz. Pero bueno, entonces, gracias Olga. Como estábamos diciendo, o sea, no es un ejercicio fácil hacer un taller sobre marcológico, porque hay mucha información disponible y realmente es una estructura que es un poco interpretable según donantes, según quien lo hace. Entonces, hay una estructura, después cada uno a veces tiene una visión diferente de cómo se tendría que hacer. La suerte es que ya los tenemos hechos, entonces desde este punto de vista está bien. La idea es darle un poco de información del por qué se usa, qué uso tiene y cómo lo pueden utilizar, seguir utilizando a lo largo del proyecto. Porque uno piensa, ay, lo he hecho y ya está. No, es una herramienta que posiblemente van a usar a lo largo del proyecto. Entonces, ¿dónde se sitúa? Se sitúa en lo que es el ciclo de gestión del proyecto. Esta me parece una imagen bastante útil para ver que sobre todo, la matriz de planificación, la matriz de marco lógico, la comenzamos a usar ya en la primera fase de, digamos, formulación, identificación del proyecto. Se identifica, digamos, porque se llama marco lógico, se identifica como el marco, pero en realidad es un proceso, es un proceso que implica otros pasos. Entonces, se implica un análisis de participación, implica un análisis de problemas, de objetivos, todos los elementos que nos ayudan en la fase inicial a construir nuestra idea de proyecto, que luego vamos a representar en lo que es el marco lógico. Entonces, eso es en la fase inicial. Después, digamos la teoría, dice que ese instrumento lo vamos a utilizar a lo largo de todo el proyecto. Entonces, si en la fase de formulación, y lo voy leyendo así, nos ayuda a preparar un plan de proyecto apropiado, la implementación es una herramienta de administración clave para apoyar el contrato, o sea, lo que usted tiene con la comisión, y planificación de trabajo operacional y de monitoreo. En la fase de evaluación y de auditoría, será la base, el instrumento que los evaluadores utilizan para ver cuál es el estado, digamos, de lo que ustedes han declarado que van a hacer en su proyecto, como entonces la llaman la base de desempeño para la evaluación de impacto del proyecto. Entonces, vemos que es un instrumento que se puede utilizar a lo largo de toda la duración del proyecto, cada año, digamos, bueno, esto podemos entrar después en los detalles de las modificaciones, etcétera, que son un poco más complicadas. Aquí, para darle una idea, he buscado diferentes definiciones, ¿no? O sea, para ver qué es el marco lógico. Entonces, el marco lógico trata de determinar las acciones que se deben emprender y las relaciones o vínculos lógicos existentes entre los elementos de un proyecto. Objetivo, resultado, actividades, recursos, hipótesis. Dando como producto un esquema normalizado de presentación del proyecto. Entonces, lo podemos definir como una matriz de planificación que nos ayuda a sistematizar y a ordinar los principales contenidos del diseño del proyecto. Es un formato simplificado que nos permite de tener un vistazo, ¿no? Una, ¿cómo se dice? Sí, una mirada, una perspectiva inmediata de lo que es el proyecto. De nuevo, en el caso de Acacia, el marco lógico es muy largo, entonces quizás esta perspectiva toma un rato, pero la idea es esquematizar lo que es la lógica de la acción, ¿no? Del proyecto. Entonces, como les estaba contando, está principalmente utilizado en la fase de diseño del proyecto, pero, y eso no tengo que decir que no pasa mucho, hay que utilizarlo a lo largo de todo el proyecto, sobre todo como elemento de monitoreo. Y como hemos visto ayer, o sea, yo me daba cuenta, no fue bien participar, que ustedes ya lo están utilizando, por ejemplo, en las presentaciones que daban ayer, como referencia de cuáles son, de cuál es la estructura, de cómo los paquetes de trabajo van a desarrollar sus actividades, resultados, ¿sí? Allí tienen toda la referencia. Entonces, es un poco el uso que se prevé para este instrumento. Claramente, junto a todo lo que son otros instrumentos de gestión del proyecto, como el cronograma, como la análisis, como la matriz de riesgo, o sea, los otros elementos que usted tiene para, digamos, monitorear el proyecto. Y esta también era una frase que me gustó, digamos, bastante para que nos ayude a enfocar en qué nos sirve, ¿no? El marco lógico debe tomarse como una ayuda para pensar. Permite que la información sea analizada y organizada de manera estructurada para que las preguntas importantes puedan ser hechas, las debilidades identificadas y si los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones en base a una buena información, con un mejor entendimiento de la realidad de su proyecto. Entonces, este es un poco el instrumento, o sea, es un poco el uso, que sea en la fase de, digamos, identificación, formulación, que sea en la fase de, digamos, ejecución. Allí tienen un instrumento que les permite, ¿no?, ir a través de los diferentes pasos del proyecto, si es necesario hacerse preguntas del funcionamiento del proyecto en un dado momento, donde estamos, etc. Entonces, espero que estas definiciones que les vamos a dejar, les ayuden quizás en futuro cuando dicen, ¡ay, el marco lógico, qué hago con eso! También es importante remarcar que no es un instrumento, digamos, sin críticas, ¿no?, es un instrumento que ha sido muy criticado porque encaja, o sea, no permite, digamos, ir más allá de lo que son las cajitas de la matriz. Entonces, no permite, digamos, plantear alternativas o no nos permite, da una limitada flexibilidad. El tema de la limitada flexibilidad, yo lo relaciono también con lo que son las políticas del donante. O sea, es importante considerar, como estoy poniendo abajo, y aquí entramos un poco más en el contexto, proyecto acá hacia Unión Europea, que la matriz lógica, o sea, el marco lógico, hace parte del contrato que usted tiene con la Comisión Europea. Siendo parte del contrato, es como un elemento fijo, que no se puede modificar tan fácilmente. O sea, si usted va modificando casillas de lo que son los resultados que se están poniendo, de los objetivos, etc., eso va cambiando lo que son los términos de referencia del proyecto. Entonces, no es tan fácil, aunque tendría que ser un elemento, una herramienta que se va modificando según las, ¿cómo se dice?, las necesidades, sí, las necesidades del proyecto, porque un proyecto va en evolución, ¿no? Entonces, quizás al final de cada año uno puede ponerse, voy a hacer una revisión de mi marco lógico, voy a ver si las condiciones todavía existen, si lo que es indicado corresponde a lo que es la realidad de lo que está pasando. Y si no, el ejercicio sería revisionarlo. Y de toda forma, bueno, mi consejo es hacerlo. Luego, cómo nos relacionamos en este ejercicio con el donante, hay que establecerlo un poco a nivel de proyecto, en el sentido que si son cambios muy fundamentales, hay que claramente comunicarlos, hacer una enmienda, y esto puede ser un proceso, enmienda, y esto puede ser un proceso… Perdón. Bueno, me excuserán, serán mis amigos falsos con el italiano que me llevan a hablar un poco así. No es el portagnol, es el itañón. Pero bueno. No, entonces, como estaba diciendo, o sea, creo que es importante que ustedes evalúen esta situación adentro de, digamos, el equipo de gestión, etcétera, de cómo usar este instrumento, esta herramienta, porque claramente pueden que surjan modificaciones, puede que un análisis de riesgo vaya más allá. Entonces, ustedes saben que estas son condiciones que tienen que considerar. Ahora, a la hora de comunicarlo al donante, hay que ver si son fundamentales, si vamos a tocar objetivos, si vamos a tocar resultados, o si son cosas más pequeñas de, digamos, gestión interna. Entonces, en ese sentido, estaba diciendo que la flexibilidad en lo que es la modificación es un poco limitada. Pero, sin embargo, es un instrumento, digamos, muy útil, como estaba diciendo, para tener una mirada del proyecto. Y esto, sobre todo, hacia el donante. El donante, la gestora que conocerán mañana, que va a participar al lanzamiento, cada año, cuando va a revisar sus informes, va a ir a este marco lógico y a ver lo que son las actividades que ustedes se han planteado de hacer, ¿no? Cuáles son las actividades, los resultados que ustedes van presentando cada año, y si su acción está en línea con lo que ustedes han declarado que van a hacer. Por eso es muy importante que si hay modificaciones relevantes, estén allí, porque después se encuentra un marco lógico que es totalmente diferente, le va a decir qué está pasando. Bueno, eso era un poco para dar una introducción, digamos, de los conceptos. Esto, vamos a ver, digamos, cuál es la matriz. Creo que casi todos la conocen ya, ¿no? No es necesariamente el formato que le están proponiendo en Erasmus Más, pero bueno, las bases están allí, ¿no? Generalmente aquí le estoy poniendo cuáles son las preguntas a las que se responde en cada nivel, digamos, ¿no? Entonces, partimos desde, o sea, aunque uno sale del objetivo general, ustedes están trabajando más que todo a nivel de objetivos específicos. A nivel de objetivos específicos es lo que ustedes se ponen a hacer a lo largo del proyecto. Entonces, ¿qué hacen? ¿Para qué lo hacen? Vamos a contribuir a un objetivo de nivel superior, que para ustedes será contribuir a la integración universitaria o cómo lo han formulado, ¿sí? A partir de, pero, o sea, van a contribuir a un nivel de, digamos, objetivo general más alto y cómo lo van a hacer a través de las actividades y los resultados que van produciendo a la hora, a lo largo del proyecto, ¿sí? Entonces, es un poco, de nuevo, para dejar la referencia. Después, como estábamos comentando con Olga, ¿cuáles son las lógicas del marco lógico? Esto no es necesariamente, o sea, yo tampoco, o sea, uno va a ver la teoría, pero no necesariamente después la usa, ¿no? Pero, no, lo siento, dar esas comunicaciones un poco, pero es cierto que, o sea, a nivel, digamos, teórico, dan esa indicación, que hay dos maneras de leer la matriz. Entonces, una es la lógica vertical, entonces se sale desde abajo, hay unas condiciones previas que han hecho que se, digamos, comience el proyecto, se ha formulado, se han tenido los recursos, etc. Entonces, comenzamos las actividades. Si las actividades, digamos, no coincides, pero, si los supuestos externos, o si las hipótesis que ustedes han puesto, como que van a ayudar, lo que es, digamos, la ejecución de su proyecto, siguen, si hay bloqueos allí, no vamos a subir al nivel superior. Entonces, esa es un poco, esta lectura entre, no sé si, vamos, en un nivel marco lógico, comienzo desde la condición de previa, voy hacia, comienzo mis actividades, si estos acontecimientos importantes, condiciones, decisiones, que son fuera de mi control, se van, digamos, realizando, como por ejemplo, no sé, puede ser que ustedes han previsto el apoyo institucional, entonces, si este apoyo institucional no hay, aquí ya comienza un bloqueo, esperando que no, digamos, o han previsto cuáles son sus medidas de mitigación de riesgo, siguen, y todo esto le permite de llegar a lo que son sus objetivos específicos, objetivos general. Entonces, es una manera, digamos, de leer la matriz. En el desarrollo del proyecto, sí. Porque en la formulación del proyecto, la matriz que corrió desde… En la formulación del proyecto fue hacia abajo, y en el desarrollo va hacia arriba, o sea, en la formulación del proyecto empieza cuál va a ser nuestro objetivo, cuáles van a ser esos específicos, y después se va hacia abajo. Pero ya en la ejecución, empieza a irse hacia arriba. No, sí, claro, esa es una nota importante, porque como estaba mostrando en el primer dibujito, allí, cuando estamos en la fase de identificación, vamos antes identificando nuestro contexto, nuestro problema, objetivo, y desde allí vamos comenzando a llenar nuestro marco lógico, que va saliendo desde cuál es mi objetivo principal, objetivos específicos, e identificando resultados y actividades. La lógica horizontal, en cambio, bueno, no tengo la imagen, pero va al otro lado, ¿no? Entonces, todo resultado objetivo se expresa mediante al menos un indicador, que es verificable. Entonces, tenemos objetivo, indicadores, cuáles son mis fuentes de verificación. Entonces, voy leyendo el marco lógico en horizontal. Entonces, esas son las dos lógicas que le de lectura, digamos, que le dan al proyecto durante la fase de ejecución. Esto, en cambio, es la matriz como la presenta el programa Erasmus Mars. Entonces, cambia un poco los términos, digamos, pero la lógica es exactamente la misma. Cambia un poco porque han introducido, por ejemplo, este sentido que ayer estaban hablando de resultados tangibles, intangibles, no necesariamente lo encontramos en el marco de otros donantes. Y que tengo que decir que a veces quizás ni ellos saben qué quieren. Entonces, es un poco para complicar las cosas. Pero bueno, en la primera columna, digamos, es donde se pasa la lógica de intervención. Es allí que yo estoy poniendo, como estábamos hablando, los objetivos, objetivos específicos, resultados y actividades que me permiten entender cuál es mi lógica de intervención. Cómo lo voy a hacer. Entonces, como les estaba contando, creo que es importante entender un poco, esto quizás para futuras referencias también de otros proyectos, lo que ellos entienden para objetivo específico y objetivo general. Entonces, nosotros a lo largo del proyecto nos comprometimos a hacer los objetivos específicos. En nuestro caso son los módulos de los centros de CADEP que corresponden a nuestro objetivo específico y paquetes de trabajo. No necesariamente, como les estaba diciendo algo antes a Olga, los objetivos específicos coinciden con los paquetes de trabajo. Puede que sea otra organización, puede que usted tengan tres objetivos específicos que van consiguiendo a través de los paquetes de trabajo, pero no necesariamente corresponden de manera tan exacta como en Acacia. Lo que es importante es decir también que, exacto, a mi objetivo general es un objetivo superior, algo al que yo miro, pero no voy a realizarlo todo, porque es imposible, por ejemplo, que Acacia resuelva todo el problema de integración universitaria, ¿sí? O de una educación para todo. Entonces, eso es algo a lo que voy contribuyendo. Y, bueno, los resultados son los productos, componentes, metas, medios necesarios para alcanzar el objetivo específico y la reactividad es lo que hacemos realmente para que alcanzamos esos objetivos. En cuanto a lo que son los indicadores, aquí he tomado la que es la matriz, o sea, la adaptación de este marcológico de la comisión a la realidad de Acacia, porque aparte de entender lo que son, creo que es importante también aquí hacer una reflexión de cómo ustedes quizás podrían pensar a mejorarlo, ¿sí? Porque quizás en el momento que estamos ¿cómo se dice? formulando el proyecto no tengo bien claro exactamente todos los elementos, pero a lo largo de la ejecución puedo ir más en detalle. Entonces, bueno, los indicadores nos ayudan a traducir en términos inequívocos los objetivos y el resultado del proyecto. Expresan de manera más precisa lo que vamos a hacer y a conseguir con la intervención. Es importante también saber, o sea, entender que mis indicadores van a ser más y más, no, menos concreto a lo largo que subimos hacia el objetivo general. Entonces, yo tengo más control de lo que son mis indicadores a nivel de, digamos, resultados y de objetivo específico, pero, ¿no? Cuando, a lo largo que subo voy a tener indicadores que son menos bajo el control del proyecto, digamos, y aquí están pocos identificados, ¿no? Por ejemplo, si mi, ese es el objetivo general, si mi indicador es política universitaria de integración regional en América Latina, claramente no son ustedes que van a escribir esta política, pero van a ver si en esta política están incluidos los temas que ustedes están promoviendo, ¿sí? Por eso estoy diciendo, en cambio, los tres centros de funcionamiento serán más concretos, y dependerán más directamente de ustedes, ¿no? O las estadísticas institucionales de deserción universitaria, de nuevo, no serán necesariamente producidas para ustedes, son estadísticas nacionales que ustedes usarán para decir, va a mejorar, o sea, va a mejorar, como se dice en este caso, va disminuyendo la deserción, entonces, nuestra acción tiene, digamos, una contribución hacia este tema. Entonces, en este sentido es interesante ver como al momento de hacer la matriz lógica, claramente hay indicadores más concretos y hay indicadores que van menos, o sea, que son menos concretos y porque dependen, digamos, de ya niveles externos a lo que es el proyecto. Y lo mismo será por la fuente de verificación. eso es a nivel de objetivo específico, esto es para un módulo, sí, y era de nuevo para ver cuáles son las fuentes de verificación, que son procedimientos o portes para comprobar el cumplimiento del indicador, o sea, cada indicador nosotros decimos va a ser el indicador va a ser la estatística de institución, la fuente de verificación es donde encuentro ese documento, cómo lo encuentro, es un documento, está publicado en la página web del ministerio, eso es la manera que me da específico en qué formato voy a encontrar el indicador, voy a comprobar este indicador y por ejemplo por esta reunión será la lista de participación, esto es para darle una idea de cuál es la fuente de verificación. de nuevo como los indicadores de alguna manera pueden ser fuentes internas o externas, las fuentes internas dependen de ustedes, las fuentes externas como hemos visto si vamos a buscar el informe, no, el informe, ¿me está el de gestión? el registro, voy a la otra página, no, si voy aquí que son menos concretos, informes estadísticos de desección claramente de nuevo son fuentes externas, en cambio los informes de gestión del proyecto serán fuentes internas y producidos por el proyecto, entonces por ejemplo dónde lo va a encontrar la comisión en su plataforma de gestión del proyecto o esto que utilizan donde ponen todos los documentos, entonces eso para darle un poco cuáles son los elementos de la matriz que no sé por qué en general es una matriz que da mucho miedo, no sé cómo hacerlo, pero en realidad es un ejercicio que hay que comenzar de alguna manera y considerarlo modificable, o sea no una vez que he presentado el proyecto pero hasta que no lo presento quizás sí, puedo ir ajustando según lo que son la evolución de la formulación del proyecto. las hipótesis y factores externos es la última columna que bueno, de nuevo, como hemos visto nos sirve en la lectura, es una digamos bases para también tener un análisis de riesgo, se parte del presupuesto que el proyecto no está aislado de su contexto externo, entonces tenemos que prever cuáles son algunas condiciones, algún aspecto que pueden tener una incidencia en la lógica de nuestra intervención y hay aspectos diferentes, que pueden tener una incidencia mínima o aspectos más relevantes que pueden tener bloquear un proyecto o retrasarlo, entonces aquí se invita a poner todas estas condiciones externas y al mismo tiempo en el marco lógico de la Comisión Europea de Erasmus+, les invita ya a identificar cuáles son los instrumentos de mitigación, o sea cómo voy a, digamos si preveo este riesgo cómo voy a actuar en caso se verifique para que ustedes sepan ya cómo reaccionar, entonces creo que es lo que se hizo a la hora de hacer el marco lógico, entonces hay las asunciones que es A, el R es el riesgo y la M creo que es la mitigación, entonces es un poco la manera de leer cómo este marco fue concebido. no sé si hay otros temas en eso, quieres, no, no porque si no yo, eso era para, o sea, espero que un poco estas diapositivas les sean útiles de nuevo como referencia a la hora de ir leyendo el marco lógico, de tener alguna referencia de definición, de pensar a cómo lo puedo utilizar y lo que encaja digamos en cada parte de la de la estructura, no, como hemos dicho es un instrumento ahora en la fase donde están ustedes de ejecución en un instrumento de planificación de trabajo y de operativo y de monitoreo, entonces lo que ustedes han declarado digamos en este marco lógico es lo que se han comprometido a hacer, es una síntesis pero que como estábamos diciendo, como estaban diciendo ayer, o sea, por grupos de trabajo van a desarrollar las diferentes actividades que van a contribuir a los resultados. De nuevo, nos permite, yo creo que es una parte muy importante de eso, que nos permite de ver cuál es la estructura de nuestro proyecto, tenemos una fotografía, no sé cómo decir, tener como una imagen muy clara y no lo subestimen en términos de cuánto la comisión va a utilizar este instrumento para referenciarse a su proyecto, para ver lo que están haciendo, en cada momento. De nuevo, mi sugerencia es que si puede vayan para revisiones periódicas para ver si realmente todavía tiene sentido. De nuevo, es a utilizarse, no es un instrumento aislado, claramente no tiene todas las componentes de la gestión del proyecto, entonces habrá otros instrumentos que le permiten, por ejemplo, junto con el cronograma, ver cuándo las actividades están planificadas, etcétera. Cuando digo revisiones, y quizá esto se me escapó a la hora de hablar de los indicadores, quería decir que estos indicadores, por ejemplo, se pueden expresar de otra manera, se pueden expresar ahora que están en el proyecto de manera un poco más precisa, esto les ayuda también a entender cuáles son sus éxitos de alguna manera, cuáles son los hitos que ustedes se ponen, porque por ejemplo, voy a un poco en la otra parte más concreta, aquí ponen, ¿dónde está? Número creciente de profesores, entonces, ¿qué quiere decir número creciente? Puede ser uno respecto a cero, pero entonces yo quizá me puedo poner un límite que es por lo menos el 10% de profesores, por lo menos el 150% de profesores está alcanzado en esta formación, entonces ir un poco más en detalle, ¿sí? Dando un poco esta referencia que pueden ser hitos para ustedes y también para la comisión para entender mejor y puede ser, no sé, de nuevo, en términos temporales, el primer año puede ser el 10%, el segundo año, no sé, no sé cuáles son sus objetivos, digamos objetivos, pero para decir que también poner a eso un término cuantitativo, digamos, y temporales puedes ayudar a definir mejor cuál es la definición del indicador, ¿sí? Y cómo van a medir lo que es después un resultado exitoso o menos, ¿sí? Bueno. Precisamente con eso último digamos que es muy importante porque hay un indicador de cada profesor o sea, es muy diversión. Entonces, los profesores dan una plataforma, por ejemplo. Entonces, en el otro es un poco, digamos, como algo que sale con el ideal. Entonces, entonces, sabemos que lo más indicado. En algún momento no es necesario también definir lo que tú decías, pero es un poco para hacerlos más, ¿sí? 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 tal vez ahí no sé si en algún momento habría que definir algunos que están un poco no democrados o no están muy transparentes? Entonces, tal vez, hacer, por otro lado, hacer, ¿qué es lo que queremos tener? ¿sí? Bueno, hay varios elementos y ya esta pregunta da el paso al específico de nuestro proyecto. Dos informaciones básicas. Cuando se construyó el proyecto nos organizamos para tratar de ser efectivos en la convocatoria de diferentes maneras. Esto es muy importante porque este marco lógico refleja los que construimos, la propuesta que fuimos todos. Entonces, cuando se construyó el marco lógico, un pequeño grupo, dos o tres personas, empezaron a ir haciendo en el marco lógico la síntesis de lo que estaba construido para entregar en la memoria técnica. Entonces, después de tener, voy a hacer rápidamente porque esto va a la pregunta y va al marco lógico de Acacia. Inicialmente, la primera discusión que hizo el consorcio y vamos a ir en la lógica vertical es qué queremos hacer. Y llegamos todos con varias propuestas de qué queremos hacer. Y mirando una propuesta a la otra, centramos en que los CADET podían recoger las intenciones de desarrollo de varias universidades. Después de haber fijado la idea de CADET, entonces vino la formulación de objetivo general y objetivos específicos, que no fue tan simple porque era la organización de cómo vamos configurando ese objetivo general, cómo lo vamos en estos objetivos específicos, queríamos que el CADET tuviera una forma y esa forma se fue relacionando con los objetivos específicos. Entonces, ven ahí ya la primera relación de razonamiento del grupo, esa decisión le dio una estructura a nuestro marco lógico, como dice Paola, muy particular. Esta estructura identifica objetivos específicos con paquetes de trabajo, no todas las estructuras son así, pero la dinámica de trabajo que hicimos nos llevó a esa estructura. Entonces, tenemos cinco objetivos específicos que se corresponden con cinco paquetes de desarrollo. Este elemento es crucial en nuestro marco lógico. ¿Por qué? Porque en la presentación de la estructura que tiene Paola de la matriz donde el nivel más bueno, depende de qué orientación le demos, pongámoslo en el nivel superior está el objetivo general y en la lógica que se llama, está llamando la vertical y en el nivel inferior están las actividades y entre ese nivel superior y ese nivel inferior entonces están los específicos y los resultados y eso en la vertical y en la horizontal va corriendo todo lo que es fuentes, medios de verificación, riesgos o indicadores según sea el caso. Entonces desde esa instancia la decisión que tomó el grupo de hacer cinco objetivos específicos para cinco paquetes de trabajo en este momento es un elemento de comprensión ¿por qué? y ahí vamos a ver los aspectos que llaman a la comprensión cuando hacemos esta estructura ¿qué pasa? naturalmente hay cuatro paquetes de trabajo que uno dice ¿y qué pasó con otros? no sé si habrán hecho la pregunta por cuatro paquetes de trabajo ¿qué hacemos de esos cuatro paquetes de trabajo? ¿cuáles? pues los paquetes de trabajo de prepara de gestiona de calidad y de disemina esos cuatro paquetes de trabajo no quedaron aparentemente vinculados de forma natural a objetivos aparentemente pero sí lo están es decir para los otros cinco paquetes de trabajo es transparente la relación entonces está y se ve eso fue el ejercicio que hice y que les voy a que está en papel porque no sé si el tiempo no lo dé pero si no no lo da les dejo el papel pero también les dejo el archivo el ejercicio que hace es que en los paquetes de trabajo de empodera innova cultiva apoya y convoca para seguir su orden que se corresponden con los objetivos específicos se logra coger esta estructura completa entonces cogemos objetivo general después seguimos a objetivo específico después seguimos a resultados y después seguimos actividades y nos queda toda la matriz completa en esos cinco paquetes de trabajo en los cuatro paquetes de trabajo pues naturalmente hay una un nivel de la matriz que no es visible el del objetivo específico y esto se veía ayer también cuando se hace la presentación del paquete de prepara o cuando se hace la presentación de disemina y algunos de los coordinadores de paquetes señalaban bueno ya veo la relación inmediata con los otros paquetes esa será una de los elementos de construcción y desarrollo del proyecto en términos de al hacer la relación inmediata con los otros paquetes naturalmente empezamos a contribuir a los objetivos específicos esa puede ser una dimensión pero si no hay relación inmediata con los otros paquetes puede correrse el riesgo que eso no lo tiene la memoria técnica no tiene un análisis meta del marco lógico pero nuestro marco lógico tendría ese riesgo por la dimensión de la construcción entonces ese es un elemento muy importante para la construcción para el desarrollo que está llamando a estos cuatro paquetes a que mantengan una conexión de desarrollo natural con los otros cinco paquetes ahora vamos a los elementos que van profundizando en la matriz lógica en el en el en el en el primer nivel y ya esto lo habló Paola estaría el objetivo general en el segundo nivel gracias bueno se ha acabo el tiempo bueno lo que quiero llegar a la pregunta de Félix sobre los indicadores y en cada nivel de la matriz lógica hay unas categorías a las que se les exige una atención específica porque eso es lo que llama la lógica horizontal y en ese sentido los indicadores toman formas que esto es lo que lo señalaba en los por ejemplo en lo que concierne a objetivos y a resultados son indicadores de progreso pero en actividades las cosas cambian porque las actividades son elementos para los resultados para los objetivos en las actividades que es en el nivel en el que estamos nosotros ahorita cuando uno mira las categorías de las actividades está señalando todo el sistema que se requiere las condiciones para realizar las actividades personas equipos materiales recursos y esa es la discusión en la que estuvimos prácticamente ayer y ahí si ustedes revisan es decir el llamado es en el ejercicio reflexivo que nos corresponde hacer por lo que dice Paola no es a veces un ejercicio que atraiga rápidamente cuando o que convoque rápidamente pero hay que hacerlo hay que gastarnos en cada paquete una media hora para tomar el marco lógico y puede ser en su nivel más en el nivel inferior que es el de las actividades uno diría un marco lógico hay que cogerlo completo por lo mismo porque tiene las dos estructuras y pues era obvio que dijera que hay dos lógicas porque la tabla siempre tiene dos lógicas la lógica vertical y la lógica horizontal por eso es tabla que era lo que yo le decía a Paola pero además de lo obvio de una tabla está lo profundo del razonamiento de quien elaboró el proyecto que debe ser comprendido por quienes ejecutan el proyecto ese es nuestro reto más grande ahora y Emanuel está tranquilamente sentada allá atrás pero cuando yo le dije a Emanuel que algún día íbamos a hacer esto y va a ser hoy porque yo no quiero cargarme esto más ese marco lógico fundamentalmente nos tocó discutirlo a Emanuel y a mí entonces mirando el programa las asunciones los riesgos después se lo pasamos por ahí a un evaluador a otro que si se entendía nos hicieron algunas formulaciones pero toda esa consulta de asunciones y riesgos y todo fue inicialmente dos o tres personas los coordinadores de paquete que algunos lograron intervenir y decir estos son riesgos yo recuerdo que con Yoao era todo el tiempo por Sky no se recuerda porque ya hizo así pero nosotros sí Yoao un riesgo en Minova denos un riesgo denos una ¿cómo es? las tres categorías es que esas tres categorías nos tocaba a nosotros razonar mucho para entender y poder escribir ahí lo que quedó escrito asunción riesgo y mitigación entonces voy a leer el de Innova no porque es el primer para el objetivo específico diseñar y validar el modelo Innova que eso ya creo que ya todos se dan de memoria los objetivos específicos el riesgo la asunción las universidades cuentan con estructura tecnológica necesaria para soportar los desarrollos del equipo de trabajo esa es la asunción el riesgo entonces ustedes ahí van a mirar el razonamiento de los que escribimos esto ataques externos de hackers a las estructuras tecnológicas que puedan ralentizar el desarrollo quiere decir que mis queridos colegas de Innova ese riesgo deben de estar estudiándolo porque está aquí escrito ese riesgo ya fue declarado no lo podemos indicar en el informe como miren sorpresa nos atacaron nos van a decir como dice aquí nuestra proveniente de los que nos supervisan pero que ahora es nuestra maestra en formación ustedes ya lo habían declarado en el marco lógico de que se sorprenden ustedes ya habían dicho que ese era un riesgo bueno sí hay una mitigación y yo no sé cómo logramos nosotros yo me imagino que Joao no lo dictó porque yo bueno la mitigación cuál es es que me da me da asusto cuando me da asusto cuando Joao bueno la mitigación Joao dice que desconecten pero nosotros no escribimos eso aquí no sé servidores espejo con archivos de recuperación no más solo eso es fácil servidores espejos con archivos de recuperación ese es de la matriz lógica de Innova en cuanto a es decir frente a objetivos específicos está la categoría de asunción riesgo y mitigación ahora en cuanto a resultados también estaba asunción riesgo y mitigación entonces aquí dice que el paquete Innova como ya lo aprendimos ayer también van a entregar unas pautas ese es un tangible para el uso innovador de aplicaciones y dispositivos redefinidos están los indicadores de progreso debe ser un número creciente de resultados del módulo Paola ya se los pilló nosotros con Emanuel discutimos mucho si decimos un número no sirve en un indicador porque cero es un número y ya cumplimos el indicador y entonces decíamos pero ponemos 20 y ahí va la pregunta ponemos 20 ponemos 50 lo que sí es un indicador de progreso es que el número sea creciente qué hay que hacer ahora lo que ya nos indicó nuestra profesora establecer la línea de base para eso deben ser los estados de arte cuál línea de base es óptima para poner y de ahí en adelante vamos a ir marcando el creciente y no nos podemos quedar en una línea base porque creciente es creciente y es número y creo que en este caso es discreto número creciente de resultados es un número discreto entonces ustedes pueden decir partamos de 10 resultados y vamos a llegar a 100 que decía Paola en primer año 50 o partamos de 5.000 resultados que ya tenemos por lo menos yo sé que ahí ellos no pueden partir de cero porque ayer nos mostraron tres cosas que ya tienen en juegos serios formales juegos serios entonces hay de resultados del módulo evaluados a satisfacción en los KDE es más profundo que eso bueno cuál es la asunción la asunción es que las pautas los aplicativos y las soluciones desarrolladas son innovadoras la metodología es funcional para evaluar la innovación esa es la asunción el riesgo presencia de factores institucionales de tipo tecnológico que afectan los procesos de lanzamiento de los pilotos uno dice bueno ahí parece que no pero ya y la mitigación equipos de las universidades de los pilotos haciendo seguimiento a condiciones tecnológicas institucionales cursos en sitio para fortalecer equipos y condiciones tecnológicas institucionales de los centros pilotos entonces si ve que ahí hay uno habría podido hacerse más ajuste a la relación asunción riesgo mitigación pero eso fue lo que nos quedó como dice Paola eso fue lo que nos quedó escrito y que es ahora elemento contractual así están estos paquetes en los paquetes de desarrollo los paquetes de los paquetes de sí sólo quería decir que usted identificaron como un riesgo una mitigación una asunción pero puede que haya mucho más también eso creo que es un ejercicio útil a eventualmente contemplar sí entonces son dos tareas lo que está primero comprender lo que escribimos ahí o lo que escribieron otros que ese es mi punto crucial algunas cosas sí las escribimos nosotros otras las escribieron otros pero ahora son de nosotros ese es el gran elemento ese es nuestro reto yo dejaría hasta ahí porque aquí antes de que me vuelvan a llamar la atención en tiempo pero esos son los aspectos y tendríamos que hacer primero por paquetes para comprender todos los que están o liderando o responsables de tareas o por compromisos en tareas hacer este ejercicio y después nos toca hacer un ejercicio de proyecto en términos de relación entre paquetes porque tenemos un super riesgo y es lo que yo les decía de la estructura de cuatro paquetes que aparentemente no están en estructura inmediatamente ligados a objetivos específicos pero que naturalmente tienen que estar ligados a objetivos específicos porque si no esos paquetes que objetivos están cumpliendo tienen que estar ahí en esa parte no pueden ser los objetivos de la Unión Europea de disemina no es entonces ese es el elemento no sé ahora sí preguntas sobre la calidad de los indicadores de nuevo cuando ustedes van revisando pueden determinar cuál es aparte del elemento numérico el elemento cualitativo que le permite determinar digamos si la acción tiene una determinada no sé cómo decir una sí pero por ejemplo en términos de participación de los profesores si por ejemplo dicen un indicador es que han dado formación a por lo menos 100 profesores y si de esos 100 profesores unos cuantos utilizan esta metodología por ejemplo eso será quizás su elemento cualitativo que no es lo que usted da en la formación le estoy dando ejemplo el elemento cualitativo siempre es más difícil y es también más subjetivo entonces es un poco más difícil indicarlo en un marco lógico pero está muy bienvenido porque claramente toda la información que usted puede dar sobre la calidad de lo que es la acción es lo más importante o sea desde de nuevo preguntas Juan Carlos si yo veo mirando la memoria técnica también hablamos de una parte de metodología cómo se conecta esa metodología que está planteada a ya lo que estamos hablando de el trabajo por paquetes y la integración de todos los paquetes para generar el proyecto entonces creo que ayer también se tocaba el tema metodológico y dentro de esto se manifestaron tres tipos de metodologías que se van a seguir y hay una que la describen como la metodología de gestión del conocimiento para integrar esto entonces cómo entra a jugar esto dentro de lo que estamos hablando pues la fase ¿cuáles son las actividades que ustedes realizan? porque usted puede declarar teóricamente unas metodologías pero ¿qué actividades lo veo yo a usted haciendo? ¿cómo las está cohesionando? ¿qué procesos están fundamentando esas actividades? pero eso sería lo fácil ¿no? lo complejo y eso es un elemento fundamental es que estos son elementos que indican que la la carne porque el marco lógico es más un esqueleto de proyecto la carne es lo que nosotros ya estamos haciendo ¿no? es lo que le va a dar la forma de ser a nuestro proyecto y en ese caso y no hay esqueletos no hay lo uno sin lo otro en ese caso si bien están estas condiciones de marco lógico de indicadores de actividades de fuentes y formas los coordinadores de paquete y los equipos me imagino que eso ya está pero está no me imagino está porque hay unas actividades pero sin embargo en la comprensión y el desarrollo está de base las diferentes metodologías que son más o menos efectivas para considerar los resultados que está proponiendo el proyecto y hay una si bien están las actividades por eso yo decía lo fácil las actividades pero es que las actividades toman la forma del principio y la estructura y la epistemología de base de la gran metodología para la didáctica para las soluciones para la innovación para la información para producir resultados que empoderen cada proyecto tiene una o varias metodologías y ese es un elemento en el que el nivel de experticia de quien desarrolla cada paquete perdón va a ponerse en juego ahí no hay una porque ustedes veían ayer que hay cuatro grandes cinco paquetes y los cinco convocan saberes complementarios pero diferentes entonces hay unas metodologías que están declaradas en la memoria técnica pero que la experticia del equipo la tiene nosotros tenemos que aunque el proyecto está formando una asunción del proyecto es que aquí hay expertos y quienes coordinan los paquetes tienen experticia en lo que coordinan y quienes lideran tareas tienen experticia porque el proyecto si no se tiene y lo miraron todos ayer si no se tiene experticia en eso del módulo eso no se hace en tres años no se hace ni el proyecto se logra sacar en tres años entonces esto es un elemento muy importante de responsabilidad pero eso somos nosotros tenemos que por eso en las declaraciones de los equipos declarar en qué somos expertos para que rápidamente si yo veo que necesito una experticia la busco pero también el proyecto considera el grupo de eso va a venir ahorita más adelante el de los expertos externos el comité de expertos es decir en algún momento también tendremos que recurrir a un externo pero ese es un elemento de estructura y desarrollo del proyecto ¿listo? Marta bueno entonces ahora vamos a pasar agradecemos mucho a la profesora Olga y a Paola muy interesante lo que nos han expuesto ahora frente al funcionamiento del proyecto si les quiero pedir el favor y pues entendiendo que es importante todo lo que se está trabajando como tenemos un compromiso para la hora del almuerzo y tenemos un transporte ya acordado que las dos personas que hacen falta no se excedan en el tiempo porque en este momento son las 12 y 10 entonces pues se dijo que entre 12 y media 12 y 45 el bus vendrá a recogernos entonces como hacen falta dos grupos para que por favor sean como un poco más específicos y lo relevante se plantee en este momento para que podamos cumplir con el itinerario en este momento se va a hacer la presentación de los planes piloto que está a cargo de Marta Marisa y Mipsan entonces adelante por favor bueno menos mal que todavía podemos decir buenos días porque entre un ratito ya serán buenas tardes entonces vamos a empezar con la presentación de lo que hemos hecho en el grupo que tenemos de red de pilotos este grupo pues como los pilotos se van a instalar precisamente aquí en la universidad distrital en Perú en la universidad de San Marcos y en Nicaragua en la universidad de Uracán pues estamos las tres que somos las personas que estamos en principio coordinando esta instalación aparte pues en los integrantes está pues Olga Lucía y Emanuel y el profesor Cristian las tareas que nosotros tenemos en este red de pilotos las pues que tenemos hasta ahora antes de la instalación pues sería esto no está pasando ya bueno sigo aquí mientras voy leyendo las tareas son análisis de los centros de apoyo las tareas son análisis de los centros de apoyo existentes en las universidades donde van a existir los pilotos en esto fundamentalmente lo que hemos hecho es mirar cuáles son las políticas las prácticas las actividades los recursos las capacidades institucionales sobre mitigación de la deserción y apoyo a la permanencia por ejemplo y la otra es una definición de los requisitos para la creación de los pilotos en esto lo que hablamos fue unos requisitos mínimos o sea como la base sin eso no lo hacemos pero obviamente los máximos serían muchísimos pero esto fue lo que pensamos que eran los mínimos en este momento sobre la tarea 4-1 cada uno de nosotros va a presentar qué tenemos en cada país cuáles son esas políticas y estrategias y también cómo se han adoptado algunas políticas y estrategias para garantizar el ingreso y la permanencia de poblaciones en situación de vulnerabilidad una sobre la deserción y otra sobre la permanencia y el ingreso sobre las condiciones del espacio físico pues estas fueron las que quedamos en la última reunión tendremos que de pronto discutirlas un poco más pero son la propuesta que nosotros tenemos conformar que los espacios físicos que se seleccionen pues cumplan las normas de accesibilidad porque pues suponemos que si estamos hablando de accesibilidad eso sería lo mínimo qué quiere decir los espacios de accesibilidad pues las normas arquitectónicas fundamentalmente de desplazamientos y también las TIC y estas otras cosas que tendríamos bien sea que se tenga un espacio en cada institución discutirá qué tipo de espacio va a tener cuál es el espacio si es un espacio compartido si es un único espacio etcétera pero eso lo decide cada institución que haya un despacho para el director del CADEP que haya un despacho para cada uno de los módulos o en su defecto un espacio compartido para todos pero que se pueda diferenciar el espacio que haya un espacio para un técnico que trabaje en el CADEP estamos hablando de técnicos en términos de tecnología de manejo de ayudas en este sentido una sala de atención privada porque consideramos que si vamos a atender estudiantes pues no los vamos a atender en medio del trabajo de todo el mundo en términos del personal pues que haya un director del CADEP esa persona pues será nombrada de acuerdo a cada institución a lo que cada institución haya definido o pueda definir un asistente de dirección un técnico informático y un coordinador de cada módulo las horas de trabajo de este personal las definirá pues cada una de las instituciones pero esperamos que cumplan con la idea de que la gente pueda desarrollar el trabajo para el cual del cual está responsable los recursos materiales de gestión pues todo lo que serían materiales de oficina pues que haya papelería teléfonos etcétera escritorios y los laboratorios porque de todas maneras para todos los recursos informáticos o todo lo que se va a trabajar en términos informáticos pues se requerirá pues diferentes equipos y tendríamos también que mirar pues que haya banda ancha porque la vamos a necesitar o sea conexión a internet y que tenga buen flujo la conexión a internet y que tengamos presencia del kit alternativa nosotros tenemos en cada una de las instituciones este kit entonces aquí podría ser utilizado eso fue lo que hemos definido en términos de esta tarea que tenemos de los pilotos pues brevemente ahorita vamos a presentar cada uno de los desarrollos que tenemos en cada institución entonces yo me voy a trabajar el trabajo aquí de ponerla de nosotros si ya me hiciste una pero espérate yo pienso que también sea una cosa integrada donde todos los módulos estarán ahí y yo creo que es un problema con más que los módulos van a entrar conmigo como profesional o personal y la idea es que es necesario un compartimento para cada otro amigo que no es un movimiento que es que yo que todavía no tenemos condiciones de decidir eso siquiera de proponer que sería un espacio por ahora abierto la misma cosa con el que yo de la mi de la resta es un tipo que tenemos como nos vamos a reaprovechar que vamos a reaprovechar cuando has recibido por tu con ciertos respuestas ¿cuántas situaciones hay? sí sí eso incluso nosotros lo estuvimos definiendo discutiendo pero lo que pasa es que también hay actividades que son específicas entonces por ejemplo quienes están haciendo procesos de innovación didáctica pues no usan lo mismo de los que están haciendo innovación tecnológica entonces en ese sentido era que decíamos que eso son áreas de trabajo diferenciadas tal vez no módulos así cuartos separados pero también hay que tener en cuenta que en el proyecto hemos decidido la posibilidad de que un módulo puede un laboratorio sin que los laboratorios no necesariamente son espacios físicos sino espacios de discusión espacios de creación pueden ser virtuales no necesariamente se refiere a la oficina si yo veo aquí está excelente el primer análisis desde la visión de los que coordinan pilotos pero yo veo que hay que hacer una labor de coordinación porque cada paquete va a tener yo puse esta palabra adecuada es una filosofía una manera de mirar cómo va a ser innovación cómo va a ser empoderamiento cómo va a ser convoca si lo que convoca y todo eso debe estar reflejado en la manera como trabaja el piloto esta es la primera aproximación y es una vista desde los que están coordinando la generación de pilotos pero lo que debemos buscar es el diálogo para que eso que se está planteando vaya enriqueciéndose con los puntos de vista que se está generando en la paquete y cómo una estructura lo va articulando entonces hago el llamado para que este trabajo lo vayamos o sea sigamos avanzando pero también tenemos que buscar la dinámica de que vayamos articulando entonces ese es un elemento que habría que tener para seguir enriqueciendo ese planteamiento que se está haciendo entonces creo que cuando sale la pregunta acá porque CERSO maneja una visión o simplemente llegue otro el poder a manejar una visión y no va a manejar otra visión y entonces el objetivo es integrar todo en una gran estructura que permita responder a todas esas inquietudes que se están generando entonces pues más que una pregunta es lo que diría que tenemos que seguir coordinando y mostrar un escenario donde haya mucha interacción con los otros paquetes es que esto es la propuesta inicial de nosotros lo otro es que tenemos que hacer reuniones en cada institución con los módulos y entre los demás porque pues también va a ser una red de pilotos entonces pues el CADEP va a tener como una cuestión general pero también las particularidades de cada institución y eso lo definen pues la misma institución y quienes están trabajando ahí o sea los paquetes y las personas que van a trabajar y las posibilidades que cada uno tengamos y de otro en la institución de esa tarea las personas que participan en esa tarea son precisamente las personas que se ocupan del alcanza de los pilotos y los coordinadores de paquetes entonces son los que tienen que participar en la tarea por ejemplo si eres en la misma línea de Manuel probablemente el diseño va a tomar va a seguir un camino probablemente no seguirá el camino que los coordinadores del módulo le van dando le imprimen a su módulo porque recordemos que la estructura del proyecto la cuarta tarea de todos los paquetes es de de organizar ese módulo es decir cómo van a ser los laboratorios empoderar tiene que decir cómo innova cultiva hasta el mismo con boca si tiene laboratorio qué forma toman sus laboratorios qué forma toman sus protocolos hay una me acuerdo que hay una tarea que dice qué recursos y cómo organizar los muebles todo en esos en esos espacios eso está hecho en esta parte entonces sí es un elemento de desarrollo y me parece que el equipo atacó por elementos que podría lo decimos como yo creo que Cristian el martes los invariantes el módulo tendrá que tener un espacio el módulo perdón el cadet tendrá que tener un espacio físico entonces por acceso sí y por ahora lograrse posicionar en el organigrama de la universidad en el organigrama administrativo de la universidad entonces lo mínimo es que haya un director que sea reconocido en ese organigrama administrativo entonces me parece que seguimos en la dinámica de la tarea y las preguntas como siempre son muy pertinentes porque son las preguntas de desarrollo en las que vamos ubicándonos en este ejercicio hay una cosa esencial que por ejemplo ninguno de los paquete lo estática que es por todo ese estudio que ustedes hicieron de que dependencias existen en las universidades y como se van a conectar con las dependencias eso que yo no lo he visto en un paquete pero si lo por ejemplo la gente que está trabajando en la coordinación de los dos es claro porque ahí nos está diciendo lo que estamos articulando como se va a conectar con ese escenario donde se está trabajando bueno si no hay si hay si en el momento de lo que señalaban los problemas anteriormente yo creo que es esta idea un poco de lo que señalaba Manuel pero en el principio cada vez puede tener una figura en una estructura en un formato digital en un formato de espacio que ya está prediseñado donde existe un encargado donde se está en el encargado va a tener la formación y la visualización dedicada y que en el CADEC hay los respectivos de espacios que tienen los respectivos de etiquetas que se llama lo siguiente que podera colabora y que dentro de eso hay determinadas tareas utilidades programas de ayuda y colaboraciones y seguramente en el espacio en un momento dos en el tiempo ya va a haber una cosa en un formato físico que va a tener ya una estructura predefinida ahora los espacios predefinidos van a llegar en los tres pilotos que se deben de concretizar en el largo del proyecto mientras que las otras instituciones pueden funcionar una cosa más alternativa entre este espacio digital y la estructura de acogida que ya está en la institución y que cumple una función más o menos similar a la parecida y ahí el trabajo va a ser de cada uno de nosotros y de nuestras respectivas instituciones de reconocer esos programas o esa política institucional que presta estos servicios de apoyo a los estudiantes y como esto va a ir dialogando con lo que cada uno de nosotros va a ir instalando en las respectivas instituciones y ese ya es un trabajo en el cual cada uno de nosotros va a tener que dialogar con los respectivos vicerectores académicos o de bienestar o de en fin un título que reciba esa institución de lo que viene en la educación superior y cada uno de las respectivas instituciones sí y de todas maneras pues eso es parte de lo que seguiremos discutiendo porque pues esto es una propuesta inicial y tendremos que luego ir mirando realmente con los paquetes qué es lo que vamos a ir consolidando y en esa misma línea al término del tercer año hay que tratar de cómo dialogar con ese vicerector o ese director de unidad académica para que el CADEC quede incorporado dentro del presupuesto del plan de desarrollo estratégico del año 2019 porque sin eso sin eso no hay cadena o sea esa es como la meta que tenemos cada uno de nosotros al 2019 tenemos que lograr que el vicerector académico o director de escuela o de lo que sea logre instalar ese CADEC dentro del presupuesto del desarrollo del plan de la región de la institución sino va a quedar simplemente en las buenas intenciones y en las energías que elabora que cada uno los incorpore como compromiso a partir del 2019 en adelante y hacer la primera fase para cumplir con el tiempo voy a hacer la presentación de lo que hasta ahora hemos mirado al interior de la universidad distrital nosotros en términos de política nacional el Ministerio de Educación Nacional construyó aquí toda una política de lo que se ha llamado prevención a la deserción y promoción de la permanencia esta política sale más o menos 2000 2002 porque como en todas las instituciones colombianas las instituciones de educación superior en Colombia nosotros tenemos una deserción de aproximadamente el 50% de deserción que hoy todavía se tiene eso pues tiene muchas consecuencias económicas lógicas etcétera pero que no voy a tomar una de las herramientas que construyó el Ministerio de Educación para ayudar a que las instituciones digamos miráramos ese fenómeno se llama el sistema de prevención de la deserción de la educación superior que es un software que se llama ESPADIES rápidamente les digo miren lo que se hace allí es tener fundamentalmente datos nacionales institucionales e individuales por para mirar los riesgos que alguien tiene de ser la deserción y por supuesto calcular la deserción estas fueron las variables que se usan en el modelo unas variables iniciales porque nuestros estudiantes todos terminan haciendo la media terminan haciéndola con un examen del estado y entonces en ese examen del estado recuperan estas variables personales y las variables socioeconómicas que ustedes ven ahí y al interior de las instituciones universitarias cuando ya está en el desarrollo de sus carreras pues entonces pues tiene unos rendimientos académicos y tiene unos apoyos institucionales entonces ahí ustedes ven que esta es toda la pues las variables que tienen ese sistema por ejemplo que nos arroja nosotros nos arroja algo que nosotros podremos utilizar que es unos indicadores de se llama aquí supervivencia o riesgo si uno lo mira complementariamente y ustedes ven por ejemplo esto que es un dato de las instituciones que dice que cómo es la supervivencia según áreas de conocimiento y ahí ustedes ven claramente que pues la supervivencia va disminuyendo lo que quiere decir que el riesgo va aumentando esta misma gráfica esta misma curva se puede construir estudiante a estudiante de cada de la educación superior en Colombia también se han construido lo que se llaman las guías etcétera todo un cúmulo de políticas y de estrategias aquí por ejemplo en una guía que habla que tiene el ministerio sobre cómo implementar el modelo de gestión de permanencia graduación estudiantil porque quiero decir que primero empezamos con la deserción y ahora estamos con la permanencia y la graduación en política institucional entonces se habla de la capacidad institucional tiene que tener un posicionamiento o sea que en cada institución reconozcamos que esto es un trabajo hacer una cultura de la información pues qué quiere decir cómo recolectamos la información qué datos tenemos el mejoramiento de la calidad un trabajo conjunto con las instituciones de educación media unos programas de apoyo una gestión de los recursos un compromiso del núcleo familiar porque aquí también se intenta que los padres se vinculen un poco al trabajo con los estudiantes y el trabajo colaborativo bueno esto quiero solamente mostrarles nosotros esto es parte de uno de los documentos que ha construido el ministerio en términos de esta política hoy en día por ejemplo ya tenemos esto de las estrategias de permanencia también se han hecho muchos estudios sobre experiencias significativas en las que la universidad distrital también participó bueno como conclusión de todo esto pues podríamos decir que deberíamos haber podido bajar los niveles de deserción cosa que no está claro porque todavía permanecemos en el 48% 46% a pesar de todo esto que se ha hecho pero lo que quiero decir también es que este es un problema que ya se ha instalado en las instituciones universitarias del país además porque es un proceso obligatorio para otros procesos que tenemos de acreditación y de registro calificado también en educación superior el ministerio construyó lo que se llama la política de educación superior inclusiva en esta política fundamentalmente lo que se hace es buscar que en las instituciones educativas se logre insertar el paradigma de la educación y de la inclusión de la diversidad del reconocimiento no sólo de poblaciones digamos con discapacidades sino de poblaciones provenientes de indígenas los ROM en fin todas las y están en este momento también reconociendo por nuestra cuestión específica quienes son reinsertados quienes son provenientes de acciones de violencia entonces todas estas personas o estas poblaciones son reconocidas en lo del paradigma de educación inclusiva para esto fundamentalmente han hecho dos cosas y es que uno de los indicadores con los cuales se nos mide a nosotros es la acreditación y la autovaluación y todos estos procesos que han venido midiendo la calidad y entonces ya hay cerca de 40 indicadores en los procesos de autovaluación institucional y de autovaluación de programas para su acreditación que tienen que ver con la educación inclusiva muchos son por ejemplo pues las condiciones físicas pero también hay muchos que tienen que ver con las propuestas pedagógicas y didácticas o sea cómo desarrollamos la inclusión y eso en principio sería obligatorio para las instituciones digo en principio porque pues eso no siempre se da y se han construido unos estándares que estos estándares intentan mostrar cuando una institución tiene capacidad la capacidad de estar promoviendo la educación inclusiva en la institución ya a nivel de la universidad nosotros tenemos todo lo que es el área de bienestar institucional que fundamentalmente provee pues para nosotros todos los apoyos en salud física mental en apoyo alimentario en todo lo que es salud reproductiva y sexual todo lo que es la prevención de la drogadicción los deportes tanto en el nivel competitivo como en el nivel recreativo los apoyos socioeconómicos algunos apoyos académicos y algunos apoyos administrativos en términos ya que tienen mucho más que ver con nuestro proyecto y que creo que es una de las fortalezas que tiene la universidad distrital es el proyecto académico transversal formación de profesores para población con necesidades educativas especiales este proyecto orgánicamente está en la facultad de ciencias de educación de la universidad distrital y tiene tres áreas de trabajo que son la docencia la investigación y la extensión en la docencia fundamentalmente queremos incorporar la idea del componente diversidad y diferencia en la formación de profesores pues se han hecho cursos se han hecho la producción de material didáctico se apoyan las prácticas docentes de nuestros estudiantes se está gestionando con el instituto de lenguas el que se puedan desarrollar cursos de lengua de señas y se ha apoyado en la formación de los profesores que tienen que recibir en sus aulas personas con diferentes condiciones físicas o sensoriales en términos de investigación pues este proyecto participa en el desarrollo de proyectos como proyecto alternativa y este proyecto de acacia también hemos hecho formación de jóvenes investigadores a través de pasantías de investigación y también se ha hecho alguna producción académica artículos y los libros y esto en extensión pues se ha considerado como este es un proyecto que está en una de las facultades de la universidad entonces hemos considerado extensión al interior de la universidad y extensión fuera de la universidad al interior pues fundamentalmente son todos los apoyos que se tienen a las otras facultades y a los otros profesores y por supuesto pues a los estudiantes que ingresan en otras facultades también con ciertas condiciones sensoriales o físicas al exterior pues el proyecto está vinculado a la red de instituciones de educación superior por la discapacidad y a la red alternativa y se han hecho cursos de formación para los profesores que se desempeñan en la básica y media o sea que forman los niños y los jóvenes en este país en términos de la instalación del piloto nosotros contamos con el respaldo institucional que además no lo dudamos creemos que lo tenemos y lo tenemos además hemos firmado el convenio en términos del espacio físico es parte de lo que estamos discutiendo cómo va a ser dónde va a estar el espacio físico tenemos ahora unas discusiones con respecto a lo que decía Juan Carlos pues hay que discutir las relaciones entre este piloto bienestar el proyecto transversal y otras entidades organismos que tenemos al interior que también trabajan con esto de los problemas de la deserción la diversidad etcétera también una relación entre los pilotos y las facultades y pues eso es parte de lo que tendremos que discutir sobre todo en este momento con Boca eso ¿por qué? porque quiero mostrarles para terminar nuestra institución esto que viene de ustedes es el mapa Bogotá lo que ustedes ven allá esto es todo lo que ustedes ven ahí marcado es dónde está la universidad distrital en Bogotá y ustedes ven que tenemos una alta descentralización descentralización que además vamos a conservar la universidad se desarrollará en las localidades o sea no vamos hacia un campo único vamos a seguir diseminándonos si quieren ese término por lo tanto eso nos pone unas condiciones de dónde ponemos el CADEP cómo brindamos los servicios a toda la universidad cómo nos relacionamos todos y dos porque nuestra población estudiantil que al año 2013 porque no encontró los datos de ahora corresponde fundamentalmente lo que nosotros aquí llamamos estrato 1 y 2 para los compañeros que no están aquí en Colombia nosotros además de todas las desigualdades que tenemos también tenemos desigualdades en la clasificación que nos hacen entonces nosotros somos estratos ¿qué son los estratos? que dependiendo fundamentalmente de nuestra vivienda o sea dónde vivimos cómo es la vivienda cómo se construye la vivienda qué servicios tiene la vivienda cuál es el hábitat dónde está la vivienda qué servicios públicos tenemos etcétera pues somos de estratos altos o no entonces ser de estratos 1 2 y 3 significa aquí tener un nivel socioeconómico bajo estratos 4 más o menos seremos nosotros que tendemos a estar a veces en estratos 3 estratos 5 y 6 pues son las personas que tienen más altos ingresos y por supuesto una vivienda muchísimo más dotada adecuada etcétera nuestros estudiantes pues son casi el 70 el 80% provenientes de estratos 2 y 3 eso significa que nosotros tenemos como obligación institucional trabajar porque estas personas no sólo ingresen a la universidad en unas ciertas condiciones sino que se puedan graduar eso es todo muchas gracias si hay preguntas sin estratos sin estratos me preguntan que si el S es sin estratos si es sin estratos lo que pasa es que aquí hay personas que por ser desplazadas o por bueno fundamentalmente eso o por por ejemplo las personas habitantes de la calle etcétera no están clasificadas en un estrato porque no están no conocemos su vivienda pero en el caso de la universidad cuando nosotros ponemos a alguien sin estrato es que esa persona no aportó la información para clasificarla acá es distinto que digamos en la nación que sería donde nos clasifican por estratos aquí cuando un estudiante ingresa a la universidad tiene que traer pues un uno de papeles entre otras cosas los recibos de servicios públicos pues algunas cuestiones sobre sus padres o quien lo mantiene a él etcétera y entonces se le clasifica pero fundamentalmente se le clasifica por el estrato donde vive y así paga la matrícula y así paga y así paga y así paga que cuando no hay suerte es porque no han dado la información eso quiere decir que no es obligatorio proporcionar esa información pues es que mira eso es un parte de algunas de las cuestiones que pasan en la universidad o que simplemente el estudiante no aportó todos los documentos requeridos para que se le clasificara eso ya no son muchos porque además esta clasificación en la universidad está siendo más o menos desde el año 2000 y entonces hay estudiantes anteriores que realmente nunca trajeron esa información de la cual nos están pidiendo ahora por ejemplo algo que si no puede suceder es que un estudiante entre sin que presente las pruebas el certificado de las pruebas de liches porque eso es una condición para ingresar pero de resto las otras los otros documentos y eso hasta ahora es que realmente la universidad se está normalizando eso si no tenemos más preguntas ¿cuánta población vamos a atender por algún periodo específico donde la mayoría de las es saber si funciona ¿qué referencia podemos usar eso no lo hemos discutido todavía y me parece pues una buena pues idea de lo que nosotros inicialmente hemos pensado son pues primera cuestión en las personas con discapacidades porque incluso ya son pocas digamos en las universidades todavía y las demás pues tienen todas las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica cultural etcétera que ellas sí tendríamos que pensar pues cuál es nuestra capacidad de atención de la estadística ¿qué población tenemos por estratos si va a ser referencia socioeconómica o si va a ser decepción por ejemplo de nosotros que dijimos permanentemente si de repente lo vamos a relacionar con esa con esa decepción entonces ¿qué cambio lo vamos a proponer? estamos trabajando en nuestra tarea lo que hemos hemos visto este ejemplo de Colombia me parece un ejemplo fantástico sobre todo porque no lo hay en otros países de América ese trabajo hecho desde el Estado sobre el con la relación con las universidades es muy interesante pero hemos detectado que hay algunos indicadores que son muy que nos pueden resultar muy útiles para todo nuestro trabajo pero tendríamos que agregar otros indicadores entonces al finalizar la tarea pues tendremos que definir una serie de indicadores para hacer esa clasificación ahora vamos a tener un problema por eso hemos pedido muy desde el principio a todas las instituciones a todos los socios del consorcio que informaran sobre los sistemas que tienen en su universidad para o por lo menos si están midiendo cómo están midiendo o por lo menos si están midiendo la decisión o no porque nosotros tenemos un plan en el proyecto y nosotros al final del proyecto tenemos que demostrar por lo menos donde va a haber pilotos que ha bajado la decisión por lo tanto tenemos que tener controlado muy bien esos datos bueno uno de los objetivos específicos que señalaba Olga es que Acacia entregué tres pilotos y uno los cadet y uno de ellos es el de San Marcos que ya saben es una universidad pública de 32 mil estudiantes lo que vamos a presentar es qué es lo que tenemos qué oficinas hay en la universidad y vamos a ver qué cuenta con la oficina general de bienestar universitario y luego eso es general para toda la universidad luego cada facultad internamente son 20 facultades las que hay en la universidad cuenta con una oficina de bienestar la OVI la cual depende de la dirección académica de la facultad y también la misma facultad tiene la unidad de asesoría y orientación al estudiante que es en esta unidad donde generalmente también trabaja con un psicólogo con una psicóloga y luego adicionalmente San Marcos cuenta con una oficina técnica de estudiante OTE que bueno ya después veremos que esto también ha pasado el análisis en el grupo de nosotros la siguiente luego está encargada la OVU la oficina de ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria los programas y servicios especiales de bienestar como salud tienen todos los estudiantes por ejemplo cuando ingresan a la universidad tienen esa fase bueno no es obligatorio no los obligan muchos de ellos no piensan que se creen porque son eternos como jóvenes entonces lo único que tienen que pagar son 20 soles y que dura anual no pagan no pagan que son céntimos de dólares para que tengan una idea no lo hacen también se les proporciona una vivienda pero para eso con anterioridad tienen que ir a la oficina de bienestar y a ver si aplican para que puedan concursar y se les dé una vivienda estos generalmente son estudiantes que vienen del interior del país luego cuenta con la colaboración bueno de unidades de bienestar en cada facultad bueno eso lo que ya estábamos viendo lo que se hay en cada facultad luego es lo que haría yo los comentarios esto es lo que hay en la base fundamentalmente en el organigrama de la universidad luego lo que estábamos viendo prestan asistencia a los estudiantes al personal docente administrativo porque también hay una clínica de atención a los estudiantes que también se les da ese carnet de salud donde ellos pueden ir y que está dentro del campus universitario también a los docentes y también hay un comedor universitario que también es gratuito para los estudiantes y algo muy cómodo para los docentes y administrativos después también coordina e implementa las normas que establece la oficina general de bienestar universitario o sea cada facultad está obligada también a articular entre comillas porque no necesariamente ocurre eso de acuerdo a lo que en general el equipo hemos estado conversando y entrevistando o sea digamos que en la práctica si se da el organigrama pero no con la eficiencia como debería ser por ejemplo si estuviera funcionando muy bien el equipo de la una yo en ciertas facultades no hubieran habido hace 10 años dos suicidios de estudiantes o hace poco también un intento de algunos de los alumnos ¿por qué? porque tenía la presión del padre que no quería que estudiara la carrera como filosofía sino una que tuviera pues una donde pudiera él hacer dinero ¿no? bueno luego acá también cada facultad eso también es cierto no hay exoneraciones algo que es importante es si bien la universidad es gratuita hay facultades como por ejemplo de ingeniería industrial otras facultades como medicina donde y hay más también en las de administración empresarial donde el alumno paga algo ¿no? un monto y en realidad los alumnos no se quejan ¿no? porque además también exigen reciben servicios aunque esto es general para toda la universidad digamos la la atención que deben brindar algo que 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 no atiende la universidad en general ¿no? es la atención a las personas con discapacidad ¿no? las personas con discapacidad visual hemos colgado ya toda esa información está en la plataforma ¿no? los porcentajes de los alumnos que entran con discapacidad la diferente los diferentes tipos de discapacidad bueno la de auditiva si no se ha registrado hasta ahora en nuestra universidad no hay ninguna atención los profesores cuando han sido entrevistados obviamente ellos en realidad los alumnos son los que tienen ayudan a estos jóvenes con la discapacidad visual ¿no? y los profesores ellos en un tiempo extra les toman el examen ¿no? yo por ejemplo he sido también cuando he tomado el examen de admisión a la universidad ¿no? le leía a todas las preguntas y yo era la que marcaba a los alumnos con discapacidad bueno las culturales son normales que haya también y algo que también tenía que decir en las diferentes modalidades que hay de ingreso a la universidad que es estudiantes que vienen que no tienen al castellano como la lengua materna como una L1 sino tienen una lengua de origen y eso ¿qué ha pasado? que excepto en mi facultad donde está lingüística donde sí por supuesto hemos tenido la atención a esos estudiantes en otras facultades como administración en general y otras en realidad los alumnos iban repitiendo repitiendo y ya salían de la universidad entonces también es una causa la no atención a ese tipo de estudiantes que ingresan a la universidad ¿no? bueno y hay otras modalidades que también está colgado ya nada bueno esto ya lo he dicho que tienen asesoría pero como les digo no funciona como debería ser ¿no? porque hay además algo que falta es que no son visibilizadas en realidad ¿no? todo lo que existe en todas las oficinas que pueden brindar esa atención sobre todo a los estudiantes después las funciones bueno de la OT que en realidad ahí funciona eso y qué cursos en realidad cuando nos hemos hemos indagado los cursos de capacitación ¿a qué? ¿no? o sea ha habido un manejo al menos hacemos una crítica el equipo a esta unidad de la universidad ¿no? y bueno y que está en realidad en este momento en cambio ¿no? el domingo justamente hay elecciones después infraestructura en internet bueno pienso que no vamos a tener problema con la instalación de la red del piloto porque además en marco se lidera también la red actualmente ¿no? y ya tenemos una entrevista también esto también ¿no? el acceso peatonal ¿no? y no hay señalización si uno se va por todo el campus de la universidad ¿no? falta eso hay ciertas zonas donde en fin ahí no hay no hay veredas no hay peatonal o sea no existimos ¿no? en fin el bueno eso es lo que ya ya de lo cual ya hemos hablado después los investigadores bueno eso hay bastante investigación en la universidad ¿no? la investigación científica lo hemos visto el personal de apoyo orientación es lo que ya de lo cual les he hecho un resumen ¿no? eso es lo que bueno deben recibir información en todos los medios ¿no? eso es lo que no hay actualmente que hay que visibilizar más y difundir ¿no? entonces podrían los alumnos acudir pues a las áreas indicadas para atendernos ¿no? hay una serie de casos que conozco increíbles además que conocemos toda la universidad ¿no? bueno ahí están todas las modalidades de ingreso ¿no? primer puesto víctimas de terror o héroes de guerra personas con discapacidad plan integral de reparaciones también los deportistas también también tenemos que también ingresan allí bueno ahora la implementación de los CAEP ya terminando hemos tenido la reunión en el centro de innovación y emprendimiento de la facultad de ingeniería industrial con los cuales hemos estado trabajando y además el que está a cargo ¿no? de esto también ha sido del vicerrectorado investigación donde también se presentó el proyecto Acacia ya desde noviembre del año pasado ¿no? y fue aceptado y en base a eso también luego nos invitaron y por lo menos no es que vaya a estar acá digamos que vaya a estar en el que no va a tener solamente obviamente no va a ser para es el centro de innovación y emprendimiento ya de la facultad de ingeniería industrial que ellos son los que además al enterarse de Acacia el año pasado en noviembre entonces nos invitaron para que participáramos en el portafolio de 20 investigaciones de San Marcos ¿no? de todas las áreas ¿no? y que eso se presenta porque ellos trabajan muy de cerca con la empresa a los desayunos empresariales ¿no? y tienen los convenios y trabajan en ese momento que estaba ahí estaban haciendo negociaciones y me invitaron también para que quería ver cómo hacían las negociaciones en el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Trabajo entonces allí es un lugar muy acogedor acá también invitaron estuvieron también invitados los de Oxford que también hicimos lo de Acacia conversamos con ellos ¿no? y también voy a dejar en la plataforma toda la presentación que hicieron los de Oxford Isis que ven la parte de negocios ¿no? y y ahí ¿no? bueno ahí es solamente en ese momento todo está ahí separado y ellos en el momento que van a trabajar ¿no es cierto? tienen ese concepto y que también les gustó lo del proyecto porque también toman en cuenta los socios afectivos ¿no? hay momentos que están estresados y todo por ejemplo y tienen ahí los cojines y todos alrededor no utilizan esas las mesas ¿no? que las van construyendo de acuerdo a la cantidad de personas que intervienen y comienzan a hacer las dinámicas ¿no? entonces ya terminamos sí bueno yo lo voy a hacer aquí para no trazar que le intalio y que no le intalio y ya la tengo aquí bueno entonces buenos días ya nos vamos a ir al almuerzo solo tengan un poquito de paciencia para contarles rápidamente cómo estamos viendo nosotros el CADEP en Huracán primero les comento que Huracán es una institución de educación superior obviamente privada en sus estatutos pero de servicio público y por lo tanto goza de presupuesto del Estado fue fundada en 1995 y la filosofía de esta universidad como surgió es precisamente para reivindicar los derechos educativos de los de las poblaciones o de la población que habita en esta región en la costa caribe por eso se llama Universidad de las Regiones Autónomas de la costa caribe nicaragüense entonces ¿qué más? tiene o atendemos a 9.500 estudiantes en cinco áreas académicas nosotros no tenemos esa estructura de facultad de decano de decanatura no nuestra estructura es rectoría vicerrectorías y áreas entonces en cinco áreas en cuatro recintos dispersos geográficamente a lo largo y ancho de la costa caribe de Nicaragua y cuatro extensiones nosotros le llamamos recinto a un espacio geográfico donde converge una vicerrectoría y áreas académicas ¿verdad? y cuatro extensiones el 59% de nuestra población estudiantil son mujeres ¿verdad? y hemos registrado una deserción estudiantil en los últimos cinco años que oscila entre un 7 y un 10% anual ¿qué contamos? ¿qué tenemos? ¿cuál es el piso? bueno pues infraestructura básica que ya yo ayer comentaba y admiraba la infraestructura de Joao y de Manuel pero que nuestra infraestructura pues no es así tenemos las condiciones básicas obviamente aulas laboratorios bibliotecas espacios de recreación hay radio hay una un canal de televisión y obviamente tenemos internet tenemos una plataforma que la utilizamos para eso biblioteca entre otros ahora existe un área de bienestar estudiantil que básicamente aparte de de atender a los estudiantes en cuanto a becas de alimentación de alojamiento de exoneración le decimos nosotros porque ya les comentaba que nuestra universidad es privada de servicio público y que el estudiante paga al semestre o aporta al semestre el equivalente como a 12 dólares al semestre ¿verdad? eso es su su aporte entonces esta área de bienestar estudiantil aparte de de garantizar lo de las becas también da un apoyo y un acompañamiento de bienestar espiritual psicológico ¿verdad? no no estamos más allá de eso y no trabaja con el personal básicamente para el estudiante y obviamente hay una oficina de bienestar estudiantil en cada recinto ¿verdad? hay una oficina de bienestar estudiantil y este bueno ya les dije lo de las becas ¿verdad? ¿y por qué estamos nosotros en en Acacia? porque hay una una vinculación muy cercana un parentesco diría yo muy cercano entre la filosofía de la universidad principalmente y la filosofía de Acacia como continuidad de lo que vimos y trabajamos en alternativa entonces hay una vinculación muy cercana y eso para nosotros es el principal motor ¿verdad? que nos mueve a estar en este proyecto para nosotros los desafíos más grandes que tenemos ahora es empoderarse esa palabra la estoy tomando de empodera empoderarse del proyecto porque muchas cosas decimos en el discurso pero a la hora de la traducción en la práctica hay una larga distancia entonces para nosotros es fundamental y es un desafío muy grande el que todos nos apropiemos del proyecto y cuando digo todos me refiero en mi universidad desde las autoridades hasta los estudiantes ¿verdad? pero también diría yo en todas las universidades no sé si estarán también librando esa batalla reflexiva sobre esa apropiación del proyecto y también otra reflexión que tenemos otro desafío es pasar de esas utopías a las eutopías que realmente tiene el proyecto Acacia que para nosotros es muy bonito entonces es decir cómo pasamos de esos sueños o de esas grandes ideas a la realidad y finalmente o dentro de tantos desafíos que hay es establecer verdaderas redes de colaboración de apoya de convoca de empodera etcétera de todos los paquetes entre paquetes entre universidades y entre personas yo siento ese gran desafío para mí y para que pueda tener los resultados esperados del proyecto como estos grandes elementos como establecer verdaderas redes de relaciones de personas para personas en estos niveles que estamos pensando y que estamos queriendo concretar el proyecto Acacia ya por todo lo que hemos sabido de tiempo y de demás hasta aquí pero si hay inquietudes y cosas yo con todo el gusto puedo colaborar y que nos va a dar conmigo y que nos va a dar y que nos va a dar